Siempre tenía muy claro que mis deseos eran hacer bien aquello a lo que yo me dedicara. Para mí es importantísimo apoyar a una marca 100% mexicana que comenzó a partir de un deseo que alguien tuvo y que luchó con tenacidad para cumplir. Muchas felicidades a Tundolores porque llegar a 100 años es un gran logro y sobre todo siendo una empresa familiar en donde claramente hay continuidad, hay un compromiso. Qué emoción ir por los siguientes 100. Felicidades. Gracias.